El piso de su raya, el cerro del cubilete Andamos a un lugar donde se mirara más, mejor y solamente aquí para que no le den la luz La sierra de Buenapuato Me voy a hacer su octavio chingo Ahí no basta su omita, se ve dolores y largo Y yo ahí me quedo más sano, allí es mi pueblo adorado ¿Me va a revisar? Sí A ver A ver Ahí No 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 Hay un cachetier para el dedo. Ay, sí. Guitarras de medianoche que vibran bajo la luna. Tan ruego que de las doce por donde me oigan sigan mi voz. Yo quiero que en esta noche comprendan mi sentimiento y llénenme el pensamiento poquito a poco de inspiración. Porque esta noche de julio con todo el alma quiero cantar debajo de esa ventana que en otros tiempos me vio llorar. que siempre me acompañará. La estrella que sale al norte fría más fuerte que el mismo sol y toque y toque siempre que el mismo sol que el mismo sol con sentimiento y a luego que de las doce de ser en notas de puro amor. Porque esta noche era curio, tu voz del alma quiero plantar. Debajo de esa ventana, de los tiempos me vio llorar.